Y estamos presentes acá porque tenemos que estar. Es una lucha de los docentes, es una lucha de nosotros, porque nosotros también queremos estudiar. En mi casa y en el caso de mis compañeras estamos próximos a recibirnos. Esto nos está imposibilitando rendir las últimas materias, pero nosotros conocemos que es un tema de todos. Tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar todos luchando y, bueno, tenemos que esperar también a ver qué pasa. ¿Vos sos de acá de Río Cuarto o venís de una localidad? Yo vengo de Berrotarán, estoy, por supuesto que estoy pagando alquiler acá también, o sea, todo eso nos duele a todos, pero sabemos que el país está yendo abajo, o sea, no es una cuestión tampoco de docentes, no docentes. Río Cuarto, los negocios, todo se mueve porque los estudiantes estamos acá y también los negocios inmobiliarios, o sea, nuestros viejos están pagando para que nosotros estemos acá y hay muchos estudiantes que no pueden arrancar las clases, nosotros tampoco podemos seguir, pero bueno, acá estamos, es lo único que podemos hacer, apoyar a nuestros docentes, apoyar a la universidad pública a que se escuche nuestra voz porque si no, no vamos a hacer nada. Esto es una de tantas manifestaciones que se vienen replicando a nivel nacional, tenemos el ejemplo de las múltiples tomas que existen a nivel nacional, hasta ahora no sé bien, creo que son 12 universidades tomadas y más de 57 universidades en lucha. En concreto, esto es una campaña nacional en defensa de la educación pública. Yo, particularmente, abrazo estas medidas de fuerza porque es hora de que el estudiantado salga de acá de defender lo que es UDO. Por ahí se tiende a dividir a los claustros, a decir que un paro docente va en contra de los estudiantes, ¿cuál es tu visión con respecto a ese tipo de argumentos? Hoy en día se está dando la unidad docente estudiantil, por allá hay compañeros del gremio docente, entre docentes y estudiantes a nivel nacional se ha dado una unidad, por lo tanto estamos peleando ambos por lo mismo, si bien hay, por ejemplo, separaciones dentro del propio estudiantado, aquel que vive en un pueblo o que por ahí no está tan interiorizado o problematizado con la lucha, entonces simplemente se queda en su casa y cuestiona que los docentes y los estudiantes estemos saliendo a luchar. Como estudiante de ciencia política, ¿qué relación tiene la situación de la educación pública con otros aspectos como es la economía, como otras aristas de lo social que lleva adelante el gobierno nacional? Hay un plan de ajuste que justamente está pretendiendo profundizar el FMI con la propuesta esta de recortar a fondo lo que es el gasto público dentro de esto, entra en concreto la educación, la salud, entra en cuestión también los derechos sindicales, los derechos laborales, entonces esto es una lucha que no solo tenemos que dar desde la educación, sino que tenemos que dar como movimiento de trabajadores y estudiantes en unidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!